Si bien es cierto que en México los pacientes tienen el derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz acerca de su salud y de los procedimientos que están por afrontar, es una realidad que esta puede resultar insuficiente y difícil de comprender. Por tal motivo, es fundamental diseñar un sistema didáctico de visualización de información a partir de la comunicación de la salud, con el fin de comunicar visualmente conocimientos médicos que generen aprendizajes significativos en las pacientes de cáncer de mama, y que esto les permita la toma de decisiones sobre su condición médica. Gracias al trabajo conjunto con pacientes, identificamos las necesidades de información más importantes, momentos estratégicos, dificultades para comunicarse con los médicos, así como medios para solventarlas mediante teorías de la comunicación y didáctica. BIMEDI. Conocimiento desde y para las pacientes. BIMEDI. Conocimiento desde y para las pacientes. ¡Gracias!